Noticias de último minuto. Se informa que hay agentes y funcionarios de la Corte Penal Internacional que estarían en este momento en Venezuela. Recordemos que ya vence el plazo de apelación y todo indica que van a ir en contra del régimen chavista por la cantidad de evidencias que se han manejado. Esto es cuestión de días para que se dé entonces algunas especies de órdenes, ya sea de comparecencia, para funcionarios, altos funcionarios que resultaron implicados en estos hechos, sobre todo aquellos de alto nivel. Karim Kam, ocupado con muchas cosas en la Corte Penal Internacional, también viendo lo que sucede ahora mismo con Israel y también con Vladimir Putin, ahora con Nicolás Maduro se preparan para que una vez que se dé el fallo y que no caben más apelaciones se vaya a una fase que es la que vimos con Vladimir Putin, la orden de captura para Nicolás Maduro, entre otros. Ahora mismo se sabe que hay funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional están, parece que, en una oficina en Caracas y esto sería para un comité de víctimas entre los más afectados que están allí, pero esto es una información de último minuto porque se cree también que ellos vienen más que nada para avisar de lo que se va a dar. Recordemos que se dice, según el Estatuto de Roma, que las órdenes de captura, las órdenes de comparecencia generalmente se hacen en un envío personal. Por ejemplo, con Vladimir Putin no se ha podido hacer, pero el envío se hace de todas formas y el envío llega, si tiene que llegar al Kremlin llega, de que lo firmen de recibido, esa es otra cosa. Ya sabemos lo que opina Vladimir Putin, pero esto es algo que no puede hacer Nicolás Maduro. De hecho, si Putin viajara siempre como se había hablado a Venezuela, aquí hay un gran problema para el régimen madurista porque el fiscal Tarek William Saab que ellos y Nicolás Maduro han firmado un memorando de entendimiento con la Corte Penal Internacional siendo de la Haya, ¿verdad? Ellos tendrían, por supuesto que en teoría, porque en la práctica no lo vemos, tendrían que detener a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin tiene una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional y todos los países miembros tienen que seguir lo que dicen las leyes internacionales. Bueno, por ejemplo, Suráfrica, que pertenece a la Haya, ellos dijeron, Chuleta, si viene Vladimir Putin para acá, a nosotros no nos queda otra que tener que hacer lo que dice el Estatuto de Roma, pero eso puede ser una invasión. O sea, Rusia podría invadirnos a nosotros si detenemos a Putin. Por supuesto, Vladimir Putin no se va a atrever a ir a Venezuela. Olvídense de eso, Lavrov, el canciller de Rusia, fue allá casi como para despedirse del régimen o por lo menos de Nicolás Maduro. Pero hay funcionarios de la ONU en Venezuela, pero ahora que también sacaron a todos los funcionarios que llegaron acá a Panamá, todos los funcionarios de la ONU están acá en Panamá trabajando todavía todo lo que tenga que ver con Venezuela debido a la cercanía, por supuesto. Ellos le habían dado 72 horas. Eso se cumplió ya hace como 24 horas atrás y tuvieron que venir a Panamá. En Panamá hay una sede de la ONU y por supuesto que ahora estarían viendo lo que es el caso de Venezuela, pero con las violaciones de derechos humanos. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con lo que se va a dar pronto en unos nueve días, que podría ser ya la orden de comparecencia un listado de las personas que tienen que testificar por parte del gobierno, pero generalmente, señores, cuando son personas que ya está casi comprobado, ¿verdad? Todo. Ellos generalmente no quieren ir al juicio. ¿Por qué sucede? También existe la posibilidad de hacer un juicio en ausencia. El juicio en ausencia se realiza cuando las personas que están siendo juzgadas o que van a ser por lo menos investigadas primero y le van a hacer varias preguntas. Uno, por temor a que sean detenidos, ellos simplemente se niegan a ir. En ese caso se hace ese tipo de juicio en ausencia. Eso es lo último que quiere la Corte Penal Internacional porque la idea de esto es que los países de la Haya y todos puedan defenderse, ¿verdad?, sus nacionales. En este caso, digamos que un Nicolás Maduro, que es lo que más nos compete, pero también un fiscal Tarek, William Sachs. Se cree, señores, que podría haber también una orden de captura para Jorge Rodríguez. Estamos investigando si esa orden de captura podría ser por parte de los Estados Unidos o por parte de la Corte Penal Internacional porque Jorge Rodríguez ya ha sido acusado en varias ocasiones de plantar evidencias de ir en contra de los derechos humanos y aunque él no tenga o pareciera que no tiene una especie de poder grande en Venezuela como el manejo de las instituciones militares o de las detenciones. Él siendo la mano derecha de Nicolás Maduro, por supuesto que sí puede incluso ordenar a capturar, por ejemplo, a una María Corina Machado, a una Rocío, la activista venezolana que está detenida en el helicoide y eso sí le compete entonces a Jorge Rodríguez. Es como Diosdado Cabello que tiene una búsqueda de detención por parte de la justicia de los Estados Unidos y también tiene porque hay evidencia de que Diosdado Cabello abusando de un poder que le ha dado Nicolás Maduro también ha hecho muchas detenciones arbitrarias al igual que lo estaría mandando a hacer Jorge Rodríguez. Por eso sería una de las razones que Jorge Rodríguez no quiere que se hagan ya ningún tipo de reunión en el extranjero, como se lo dijo a Gerardo Blay y que ya no se iban a hacer. Esa es la excusa, ¿verdad? Porque el pánico lo debe tener ahora mismo es Jorge Rodríguez. Y por supuesto también se sabe que Alex Sack, a quien puso en esto del diálogo con esta plataforma unitaria que ya le están cortando, él tampoco podría viajar. ¿Por qué? Porque él tiene muchos más problemas. En cualquier momento pueden haberle revocado la orden sin que se sepa, ¿verdad? El indulto que le habían dado lo pueden echar para atrás y eso significa que él podría ser detenido en cualquier lugar. Así que él no se va a mover a ningún lado y lo hemos visto. Así que, bueno, se dio pues una especie de firma de memorándum de entendimiento. Se hizo dos o tres veces donde el régimen de Nicolás Maduro se comprometió a facilitar la investigación y a seguir todo lo que tenían que hacer. Ellos mismos aplazaron la investigación y lo que hicieron fue más que nada que apelaron. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa. Porque ya desde la Haya se dijo que hay motivos suficientes. Es más, Benzayuda, la anterior, ella saliendo del cargo, una vez dijo que sí. Por lo menos como para limpiar un poquito su nombre, cuando se iba retirando dijo, esto le va a tocar al nuevo fiscal, ¿verdad? Karim Khan. Pero nosotros sí hemos visto que hay muchas razones por las cuales abrir este caso. Se abrió el caso, sigue y está a punto de irse a lo que todo el mundo está esperando. Orden de detención para altos funcionarios, principalmente Nicolás Maduro. Y eso es lo que podremos estar viendo en las próximas horas, en los próximos días. Porque recordemos que si el primero de marzo es que se dicta la sentencia sobre la apelación de Venezuela en la Corte Penal Internacional, eso no quiere decir que desde antes, esa es la forma protocolar para hacerlo, pero desde antes se comienzan a movilizar todo lo que sean estas órdenes de detención, estas más que nada notificaciones que se le tiene que dar a la fiscalía y a muchos más. Y entonces vamos a ver cómo quedan en problemas gente como Tarek William Zapp, ¿verdad? Que está también muy involucrado en esto. Es el culpable de muchas violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos es culpable de las detenciones. O sea, nosotros lo sabemos, pero falta que se determine, porque la justicia venezolana ya está emplazada por la justicia de la Corte Penal Internacional. Que agradezco al equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Agradezco al fiscal Karen Kahn. Y bueno, Venezuela está de puertas abiertas. Ya que estos no tienen ni siquiera el ánimo de hacerlo, se han negado a hacerlo y esto forma parte de lo que está en los artículos del Estatuto de Roma que permiten entonces que emplacen a esta justicia que no funciona, que es una justicia que está vinculada a una dictadura y para eso es que existe la Corte Penal Internacional. Así que ahora mismo esta es la última información que se tiene de que están funcionarios de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Algunos dicen que es para ver muy bien todavía lo que iban a hacer una oficina, pero ya hemos visto que lo que hace Nicolás Maduro es que va sacando oficinas de derechos humanos, etc. Pero esto le va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque no se va a poder echar para atrás. Y si se echa para atrás, porque todo es posible con esta dictadura, esto va a ser una especie de mea culpa, una especie de confesión, y entonces va a ser más fácil para la Corte Penal Internacional realizar órdenes de captura con ayuda de los países que también son del Estatuto de Roma y adivinen, están alrededor de Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.